Cumbia, la cumbia va a empezar Vamos a complacer ese tema Para el señor Roca Y la señora Belén Fantoche Vamos a veras Y le acaba el Charmin Cumbia Vamos a veras Cumbia Cumbia, cumbia Fantoche Venga Colombia Vamos a veras Fantoche La con El Charmin Ritmo de alegre, carencia, tropicano Ritmo de alegre, carencia, tropicano Que expresan el sentimiento de mi tierra La colombia Palos y trámpidos forever La bala de Guamacia Sueños 13 sonrisos cañón Panabino, Maggi, Tolín El Carita, Hanti Y sus dos amores, Ana y Regina Con un saludo para el famoso Luis Princesita Cali La pequeña Bocoyor Axel Chiqui y Mancadero Juan Lupita y la chica en ese momento Pacholito, Mancadero Alejandra, Víctor Y Víctor Rato a comer Venga sabor Y todos los besos Para Poli Poli Ajá Todos los pitupos de este Benzana Pachabena, Sopa, Cachas Cananzana La pulina, Pallacid Púas Siempre Para el Whisky Música Para la China y la Peque Mucho humo, mucha luz O sea, Andoche, ¿cómo te luces? Papá de Infernales Benito, Juárez, Guamacla Saludos para la hormiga Parcabezas, que no nos vienes Rata Chicos, fantasma Para aquí que a los cerros, manchos Locos, monstas Y tu mano de Tlaxcala Ajá Chicos, fantasma Bogotá Linda capital de Pana CNR Mania La CNR Mania TV Allí tendrás que aspirar Al tren Van un saludo a la China Y la Peque Alondra Para las hermanas Valetana, rico móvil estrella Los bonitos para el pinazo Para todo el barrio Saludos Van un saludo para Diego Para Gaby Para el turno del bueno del monstruo Para el turno del bueno del monstruo Empresa en el sentimiento de mi tierra Colombia Empresa en el sentimiento de mi tierra Colombia Colombia Tierra de amor Ya llegó la mano para el chero Los bonitos 96 La mano del Santa Cruz Los bonitos Palmoleco Los mejores videos de los Unidos De México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!